¡Aplausos! No podemos dejar de gastar dinero. Por primera vez en la historia de nuestro Estado, el próximo año, en las elecciones, los partidos políticos, todos los partidos en Tabasco, deben postular nueve mujeres como candidatas a las alcaldías y ocho hombres. Y tendremos una predominancia del género femenino en el próximo proceso electoral. ¡Es la hora de las mujeres de Tabasco! ¡Aplausos! Y lo digo abiertamente a mis amigos jóvenes, hay que participar, hay que tomar el liderazgo. Ustedes tienen maneras para comunicarse con los sectores juveniles que los adultos no tenemos. Los nuevos códigos como los jóvenes participan en la vida social, los partidos tienen que tener a esos jóvenes líderes para que podamos hacer políticas públicas, inversiones de recursos públicos para atender necesidades específicas de la población juvenil que ustedes mejor conocen, mucho más que los funcionarios. Tabasco es un pueblo más grande que sus problemas. Y porque queremos un mejor Tabasco para todos, vamos juntos, amigas y amigos. Que Dios les bendiga a todos. Muchísimas gracias por su participación. ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias!